Un día estaba sentado junto a un pozo en el campo, lejos de casa, a la sombra de unas rocas cubiertas de hiedra y en lo alto de arbustos en flor. Era el mediodía más hermoso que yo había visto nunca. Soplaba una dulce brisa y la tierra resplandecía aún con su frescura matinal y la luz sonreía silenciosamente en su éter natal. La gente se había marchado a descansar del trabajo en la mesa familiar. Mi amor estaba solo con la primavera y había en mí una nostalgia indefinible. Diotima, grité, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Y creí escuchar la voz de Diotima, la voz que en otro tiempo me había serenado en los días alegres. Estoy con los míos, gritó, con los tuyos, con los que desconocen el extraviado espíritu de los hombres. Un dulce pavor se apoderó de mí y mis pensamientos se adormecieron en mi interior. Hermosas palabras de aquella sagrada boca, exclamé al despertarme. Querido enigma, te he entendido bien. Y aún me volví a mirar otra vez la fría noche de los hombres y me estremecí y lloré de alegría por ser tan feliz. Y me parece que pronuncié palabras, pero eran como el crepitar del fuego cuando asciende y deja las cenizas tras de sí. Oh naturaleza, con tus dioses pensé. Yo he soñado hasta el final el sueño de las cosas humanas y digo que sólo tú vives. Y cuánto han conseguido o pensado los hombres inquietos se derrite como granos de cera al calor de tus llamas. ¿Cuánto hace que están privados de ti? Oh, cuánto hace que sus muchedumbres te injurian, te insultan a ti y a tus dioses que están vivos en apacible felicidad. Los hombres caen de ti como frutos podridos. Deja que se hundan en ti, así volverán de nuevo a tus raíces. Y a mí, oh árbol de la vida, hazme reverdecer otra vez contigo y envolver con mi aliento tu copa y los botones de tus ramas. Apaciblemente unidos tú y yo, pues todos hemos brotado de la misma dorada semilla. Oh fuentes de la tierra, oh flores, y vosotros bosques y águilas, y tú, luz fraterna, qué antiguo y qué nuevo es nuestro amor. Somos libres, no nos asemejamos exteriormente. Pues cómo no iban a ser distintas nuestras formas de vida. Pero todos amamos el éter e interiormente, en lo más profundo de nosotros, nos asemejamos. Tampoco nosotros, diótima, tampoco nosotros estamos separados. Y llorar por ti es no comprenderlo. Nosotros somos notas vivas sonando conjuntamente en tu armonía, oh naturaleza. ¿Y quién podría romperla? ¿Quién puede separar a los que se ama? Oh alma, alma, belleza del mundo, indestructible, fascinante en tu eterna juventud. Tú existes. ¿Qué son, pues, la muerte y todo el sufrimiento de los hombres? ¡Ah! Cuántas palabras huecas y cuántas extravagancias se han dicho. Sin embargo, todo nace del deseo, todo nace del deseo y todo acaba en la paz. Como riñas entre amantes son las disonancias del mundo. En la disputa está latente la reconciliación y todo lo que se separa vuelve a encontrarse. Las arterias se dividen, pero vuelven al corazón. Y todo es una única, eterna y ardiente vida. Estos fueron mis pensamientos. La próxima vez te hablaré más de ellos. ¡Gracias!